Las minas no necesitan del hombre que las mantenga, por eso es que roban todas mis obras y hacen dinero con ellas. Es más, cuando una mina es independiente, todos los músicos a los que le roban letras son violadores. Esa es la independencia. Es más, a distancia, ¿viste? Sin contacto físico igual uno viola minas que lo roban a uno y que no tuvieron contacto físico, porque es la sororidad. Es la sororidad del dinero. Y creo que ahora lo demostré en vivo. Solamente saben mentir y robar. Solamente saben mentir y robar. Y cuando realmente lastiman a una mujer no la defienden. Porque ellas mismas hacen negociados que generan que las mujeres sean lastimadas. Y de hecho generan que varones sean lastimados por celos y demás cuestiones. Cuestiones varias que todos conocemos. Así que sumate a cuando una mina necesita guita, todo músico es violador. Pez feminista, cordera feminista, aldana feminista, comanche feminista, cumbiero feminista, pati feminista, aldo rico feminista, dual de feminista, macri feminista, videla feminista. Eso, Bolsonaro feminista, todo feminista. Todo feminista. Si hay billete, sumate a sororidad. Sororidad promete, popea dignifica, nadie cumple. Es buenísimo. Es buenísimo.